La tristeza de mi vida Porque tengo el alma herida que me causa un gran dolor Porque tengo el alma herida que me causa un gran dolor Lloraré mi mala suerte porque no tengo tu amor Llorando llamo a la muerte porque no quiero vivir Con la brisa de la tarde un día te vi partir Si no tengo tu cariño mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde un día te vi partir Si no tengo tu cariño mejor prefiero morir Lloraré mi mala suerte porque no tengo tu amor Llorando llamo a la muerte porque no quiero vivir Con la brisa de la tarde un día te vi partir Si no tengo tu cariño mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde un día te vi partir Si no tengo tu cariño mejor prefiero morir No tengo tu cariño mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde un día te vi partir No tengo tu cariño mejor prefiero morir Con la brisa de la tarde un día te vi partir No tengo tu cariño mejor prefiero morir